Vámonos mi gente, mire bien, que va a hacer el plebón de Sinaloa, es un que hermosazo Vamos a hacer, mire bien, un camarón, como lo vamos a hacer Aquí nada más se lo voy a dejar de tarea, mire aquí tenemos el limón Acá tenemos los chiles cola de rata, tenemos los chiles chipitines Entonces que es lo que va a hacer el plebón, un aguachilito Salsa roja mi gente, con cola de rata, o sea que va a estar picocito mi gente Con unos 10 chiles chipitines le voy a echar, no creo que le voy a echar demasiado mi recita Quiero que se den cuenta, esto no lleva mucho movimiento y aparte mire bien Tengo aquí unos ostioncitos que se va a comer el plebón de Sinaloa Ahorita cuando ya estemos listos y preparados, ya todo organizado aquí Vamos a agarrar de los mismos ingredientes de aquí para comernos unos ostion A ver como le salió el plebón Quieto veneno Entonces que vamos a hacer, vamos a preparar, mire bien Vamos a echar primero, mire gente, vamos a acomodar Mire bien, los camarones aquí ya los tengo listos y preparados Mire no crean que ya les saqué la cacañaca, los frijoles, les saqué tocho morocho Mire, entonces lo vamos a cobrar aquí, un poquito más bajito para que agarre bien Los ingredientes, el saborcito, mire mi gente Entonces ya tenemos aquí todo, la cebollita cortada ahí Tenemos también el pepinuqui y por acá tenemos sal, tenemos la pimientita que ahorita le vamos a dejar cayetano antes de seguir continuando para adelante Pero ahorita nada más les quiero presentar así nada más lo que va a hacer el plebón de Sinaloa, unos aguachiles rojitos Pero no rojos exóticos sino chiles, este aguachiles con colita de rato y chile chiquitín A ver como le sale a mi niño Eh, como la abertura, mire Entonces esto vamos a dejar algo que quede bien perrón mi racita, bien acomodadito aquí Para que ahorita que le dejemos caer los ingredientes, el chile arriba con limoncito Por eso se le llama aguachilito mi raza, aguachilito Y este aguachilito va a salir, perdón Eh, miren nomás Esto va a estar buenísimo mi gente Y es fácil de hacerlo hombre El camarón nada más lo digo, lo que tiene que hacer es limpiarle, quitarle el buenas noches Y tirárselo a la basura, lo que no sirva, mire acomodalo más o menos, ahí no está nuestro chaticón, verdad Porque no va a la cabeza, son 300 camarones, tengo 200 invitados ahorita Imagínense mi gente Un camarón por persona Un camarón por persona Jajaja Que negocio verdad Y entonces lo vamos a acomodar aquí Y luego le vamos a batir el chile cola de rata como el chile chiquitín Lo vamos a batir ahí mi gente Para después dejárselo caer aquí Para que esto se empiece a curtir Y de aquí vamos a probar Cómo le quedó el perón de Sinaloa Algo fácil y rápido mi gente Esto no tiene mucha ciencia hombre Hay gente que no lo quiere hacer porque pues Es un poquito tardadito Pero no, no, no cree que es algo difícil hombre Y usted le puede poner así algo más sobrenaturales Ahí que los camarones como que se quieran pelar baltazar Pues los batallosos es la limpiada La batallosa es la limpiada Pero como ya yo tengo una muñeca exótica aquí Que mientras llegue el muñeco Pues ella lo limpió Yo me tomé la amabilidad hoy Nada más de preparar el rancho Y hacer los ingredientes que se necesitan Para hacer los aguachiles coloraditos Con chile, con chile cola de rata Son fáciles de hacer mi gente Y suscríbase al canal Le ponen Sinaloa Mi raza No le saque el parque Honduras, Nicaragua, Panamá Rusia, Argentina, Brasil Desde donde caiga Venezuela, Caracas Y por todo otro lado Mi racita Saluditos también hombre Y por acá en Ohio En Washington Y en Iowa también Mi raza Kansas, Siria, Atlanta, Georgia Y todo lo demás Mi racita Saluditos Y suscríbase al canal El plebón de Sinaloa Entonces que es lo que vamos a hacer ahora Mire bien Vamos a licuar mi raza El chile Pero Les vamos a dejar que lletamos Nada más Ahorita nada más Así Ya no le voy a echar más limón Porque esto va con limoncito Y el limoncito es el que lo va a curtir Ahí mi raza Le vamos a echar poquita sal Mire bien Se le echa poquita sal Para que el camarón Empiece a ponerse exótico Y no nervioso Mire poquita sal Casi no tira No crees que esto Va a salir salado Ahora poquita pimientita Estilo el plebón de Sinaloa Mi racita Eh Vámonos recio Poquita pimientita Más que esta cosita Tira más que un sopilote Ahí está Conejo blanco Y lo apartamos Y le vamos a hacer Un poquito Mire bien Una salsita que tengo acá Exótica De callito Eh Así nada más Punteadita mi racita Punteadita Mire Punteadita Y esto Es nada más para que vaya El saborcito De la salsita Vaya Germantándose No creas que Para que le de otro Toque Ahorita lo vamos a preparar Macizo El tupido Ahí está Con eso más para que se vaya viendo Acá y allá Mire Ahí está Una salsita acá No más normalita Ahora que es lo que vamos a hacer Mi gente Vamos a A sacar 10 chiles Aquí más o menos Ahí Unos 10 Ahí Chiles Chilpidín Mire Vámonos Hierro colorado Ahí cayeron Y Ahora mi racita Preciosa Hermosa Vea todos los chiles Que le vamos a echar Por eso se le llama guachiles Mi racita Lo vamos a licuar A licuarlo Mi racita Para que esto Se ponga Roñoso Y el ojo de payaso Se ponga alegre Ahí está Ya lo tenemos listo Hierro colorado Esto lo hacemos a un lado Y mi gente Lo cerramos ¿Y sabe qué? Le voy a echar Así lo vamos a dejar Le voy a echar Otro Otro Acá Exoticón Lo vamos a cerrar Mi raza Ahora Lo vamos a dejar Cayetano Aquí Lo vamos a prender Mi gente Para que esto Ya se ponga Exoticón Y no nervioso Entonces Lo vamos a poner El El mediano Vámonos Hierro colorado Y esto es monjito Mi racita Mira bien Ya lo tenemos A ver que le vamos a tener La cebollita El pibito Los pepibitos Y hierro colorado Esto es lo que vamos a hacer Que si le pude bien Porque esto va a estar Terrible Terrible Difícil Ahí va Ahí vamos Saludito Saludito Para la base Saludito Mi racita Insistido En el canal Salud La gente De Caldo Siria La puerta Saludito Yo me llamo Chubi Y todo el estado Que ven al peón de Cualoa Saludito Mi racita Inviar un video Para que te enseñe a cocinar Mene bien Facilito Hacer un manito Como comerte un ostión Ahorita Usted lo va a mirar Quieto Veneno Le vamos a dar Otro Un poco más Exoticón Que se quede Acá Loñazón Entonces Le vamos a dar Ahorita Vamos Vamos Lo que haremos Un recito Así Y miren bien Esto ya está Ando Junto Usted le vamos Ahorita Ahorita Los tres minutos Alredor Y Mi racita A comer Hay No No De la tarea Bien Poquita Salcita Exoticón Yo Hago Lo Miren Así Pili 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 Cola De raza Unos Aguas Chilis Colorado Pero Sonos Arros Vamos A ver Mi gente Vamos Vamos A ver Salud Salud A la gente De California Salud A la gente De Denver Colorado Colorado Utah Arizona Florida Georgia California Y Hay Guanderos Salud Para Colorado También Ay 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 Hay que Nuestra Puebla Lo sacamos De aquí Mi raza Mire Bien Vamos A usar Una Poquita De agua Tal vez Para que Un Esto Es una Chulada Que le Ya quedó El Chilito Esto Si Se Llama Chile Mire Bien Usted Lo Puedo Hacer De esta Manera Puede Poner Todos Los Camarones Alredor Y Puede Echar Chile Al Medio Y Puede Meter Los Camarones Al Chile En Un Contenio Como Usted Quiera O Puede Hacer Lo Que Va Hacer El Pebol De Sinaloa Mire Bien Mire Lo Va A bañar Lo Va A bañar Mi Recita Mire Esto Se Va A Poner Exótico Y No Nervioso Mire Lo Va A bañar Entonces Esto Para Que Esto Es Aguachile Pues Mire Hombre Esto Va A Estar Peligoso Vámonos Recio Esto Si Aguachile Mire Que Tal Como Quedó Rojito Y Yo Le Seguro Que No Va A Que No Porque Todo Lo Vamos A Comer Y De Aquí Mismo Mire Bien Ahorita Que Es Lo Que Vamos A Hacer Poquita Agüita Para Que Esto Se Ponga Digo Echar Limón Pero Le Voy A Para Estir Aquí Papas Porque Esto Se Va A Poner Roñoso No No Los Grandes Aquellos Que Tiene Más Jugo Para Que Agarre Concentramiento Y Que Esto Se Me Ponga Roñoso Porque Vamos A Probar Un Camarón Con Un Troll Mire Cuchillo De De Eso No Lo De Y Acá El Muñeco Tiene Todo Bien Preparado Mire Tiene Esto Chomor O No Más Que Aquí El Ceracito Vamos A Llevar Para Tijuana Salud A La Gente De Tijuana De Tecate De Mexicali Mi Racita Saludito La Gente De La Baja California Los Parientes Por Allá Saludito También Mi Raza Saludito A Ensenada Bien Enchiloso A Rosarito Y Al Cajón Y A La Rúmurosa Mi Raza Saludito A Toda La Raza Ahí ¿Qué tal? Estos Si son Aguachiles Mi Raza Ahí Está Saco Las Y La Gente No ¿Qué Andan Haciendo? Vamos A Una Cuchara Exoticona Porque Se lo Fueron Unas Tendidas Ahí Miren Los Vamos A Tirar Aquí Está Bien Enchilojo No Pues Es Aguachiles Aguachiles Para Levantar Un Difunto Ahí De La Rumorosa Y Le sacamos Las Mía Porque Se Raza Nos Robaron Ahí 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 Entonces Ahí Quedó Mi Raza Y Mire Bien De Este Mimo Condimento Mi Grasal Además Esto Lo Voy a Ponerlo Aquí Porque Me Voy a Echar Un Un Miren Nada Más Acá Un Exótico Más Que Un Cangrejo Moro Quieto Venero Tú vas Echar La Cebolla Y El Pepino Sí Sí Pero Vamos A Preparar Poquito Antes De Que La Cebolla Le Robe El Control Aquí Al Así Porque Lo Estar Estar Escondido Los Camarrones Los Van A Buscar Pero No Los Van Allá Vamos A Echar Bastante Cebolla Porque Toda La Gente Cebollera Miren 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 Ya tengo Todavía Más Preparado Que Guaguelote Y En el Restaurante Y Raza Hacen Las Cosas Tan Rápido Como Lo Hacen Sinaloa Y Mire Bien Cómo Lo Vamos Adornar Miren Miren Y Nada Deja Que Se Fermente Y Atacalo Mire Y Ahorita Le Vamos A Así Usted Lo Pone Para Que Esto Se Ponga Arroño Sano Ahorita Le Echamos El Limón Arriba De La Cebolla Pero Yo Creo Que Vamos A Buscar Algo Más Exoticón Y No nervioso Miren Miren Cómo La Miren Miracita Ya Los Camarones Ya Se Desaparecieron Miren Pero Lo Vamos A Descargar Acá Tengo La Mitad De Limón Vamos A Quitar La Semilla Para De Que La Agüey Porque La Agüey Se Curta También Un Poquito Y Entonces Si Mi Rasita Hermosa Mire Y Le Vamos A Un Poquita Sal Nada Más Aquí Para Que El Pepino También Se Ponga Arroñoso Y Ahorita Regresamos Ahí Está Acá Vamos Echarle Poquito Limón A Mitad De Este Para Que Se Nos Ponga A Al Ciel Y Miracito Usted Va A Ver Lo Que El Plegón De Ciel Al No Se Me Es Eh Porque Esto Para Que No Se Ponga Tan Picos Salsa Está Bien Picoso Ahora Si Hay Querétaro Pueblo Conejo Poquita Sal Y Hay Querétaro Pueblo Poquita Sal Por Acá También Miren Esto Lo A Probar El Plegón De Sinaloa Y Estamos A Probar Con Un Camarón Y Es Más Más Pedirle A Se Que Lo Pruebe Y A Ver Cómo Se Sale Ah Con Más Más Vamos A Probar Nada Más Con Chile Sin Camarón Más Más Puedo Una Gracieta A Poquita Ahí Está Ya Está Limpio Miren Papá De Michigan Ah Miracita Esto Si Son Aguachiles El Que Come Camarón Va A Llorando Estamos Bien Saludos A Todos Hierro Colorado Vamos Para Adelante Ahora Nos Vamos A Comer Cómo Nos Quedó La Guachiduki Mire Bien Vamos A Agarrar Un Camarón Suki Por Este Rumbo Y Poquita Sebu Yuki Así Al Abraba Miracita Porque Pues El Viejón Acá Y Le Echamos Poquitos Limón Si Quiere Y Si Usted No Quiere Echar No Le Eche Como La Toda La 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 Esa Aguachila Estilo De Sinaloa con puro chile cola de rato ya es chile silpestina anda borracho, anda crudo como anda dormido despierta ahí estamos pues pierdo colorado saludos mi gente gente de Nayarit, gente de Mazatlán gente de Jinaloa y del Sonora vamos a ver